Hola a todos, bienvenidos a este seminario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para gente que no pertenece a la ingeniería o no son técnicos. Si tú eres médico, administrador, contador, no importa qué carrera tengas y consideras que este mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones es muy complicado o debería ser únicamente para ingenieros, con este video te voy a enseñar que todos deberíamos saber por lo menos las bases de esta importante área del conocimiento. Entonces, un poquito de historia. Yo tengo 10 años trabajando con este seminario. Hace 10 años, cuando tenía 24 años, lo empecé a formar. Cumplí años, cumplí 25 años y fue cuando lo di por primera vez. Esto lo hice en México, en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Suena muchas veces México. Y lo hice para posgrado de la Facultad de Medicina. Mucha gente puede decir, ¿por qué hiciste un diplomado de Tecnologías de la Información en Medicina? Es muy sencillo, es por la oferta y demanda. ¿Cuánta gente creen que hay buscando dar clases de ingeniería en la Facultad de Ingeniería? Muchísimas. ¿Cuánta gente hay en la Facultad de Medicina buscando dar clases de tecnología o de información? Muy poca. Entonces, oferta y demanda. Y fue por eso que hace 10 años me dio la oportunidad de empezar mi carrera como profesor. Desde ahí me encantó dar clases, la verdad. Me acuerdo cuando di clases la primera vez. Yo llegué, tenía 25 años, acababa de salir de la maestría. Y toda la gente que estaba atrás de mí eran médicos, gente ya de renombre, gente que tenía 35, 40, 55 años. Y yo escuchaba a mis espaldas. Oye, está muy joven, ¿qué nos va a poder enseñar? Y la ventaja es que cuando empiezas una clase con eso y después de 10 horas de clase te das cuenta que los has dejado maravillados, vaya, dices, creo que esto es lo mío y por aquí podría ser carrera. Entonces, en resumen, esa es la razón por la cual estoy haciendo este video ahora para YouTube. Y también la otra razón es que este año iba a cumplir 10 años dando la clase. Sin embargo, por la pandemia, por el coronavirus, todo está cancelado. Este diplomado lo han pasado hasta el siguiente año. Entonces, lo que iba a ser mi décimo año, ya no lo voy a poder hacer con mis alumnos. Bueno, con los alumnos, no los de siempre porque cada año son diferentes, sino que no lo voy a poder hacer de manera presencial. Entonces, es por ello que lo estoy haciendo en YouTube y quiero compartirlo con todos ustedes y espero que sea de su agrado. Entonces, les repito, este diplomado como tal está hecho para gente que no es ingeniera, gente que no viene del área de sistemas y quieren saber sobre tecnologías de la información. Entonces, todo el lenguaje que voy a utilizar, todos los ejemplos que voy a dar, son hechos para el público en general. Claro, si tú dices, bueno, yo sí soy ingeniero, sí vengo del área de tecnologías de la información, también te va a servir. ¿Por qué? Porque voy a hablar de los temas más importantes en la actualidad. Dicho esto, empecemos. Cuando empecé, el título era tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, como muchos sabremos, este término como tal no es que ya no exista, sino que cada vez se utiliza menos. ¿Cómo es ahora? Ahora, ahora es simplemente tecnología e información. Entonces, lo que antes era conocido como tecnologías de la información y las comunicaciones, hoy en el mundo real se ha dividido en dos grandes áreas. Ahora, por un lado tenemos a la tecnología y por otro lado diferente tenemos a la información. Entonces, con esto quiero empezar esto y bienvenidos a mi seminario de tecnología e información 2020. Y quiero compartir con ustedes, como les decía, este es mi décimo año dándolo. Entonces, creo que tengo un poco de experiencia y les puedo compartir un poco de mi conocimiento. No solo dando esta clase, sino como consultor, desarrollando proyectos como Project Management y recorriendo el mundo. Esto en más de 100 ciudades, mucha gente me dijo, oye, ¿cómo sabes tanto? Yo les digo, yo he aprendido más en mis viajes que en mi maestría, más que en mi ingeniería, más que en lo que estudio fuera del país, más que en mis clases. Mis viajes es lo que más me ha ilustrado en todo, entonces empecemos con eso. Mi nombre es Miguel Zamora, tengo una maestría en Negocios Internacionales, esta la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores universidades en América Latina. Antes de eso hice una ingeniería en Cibernética y Sistemas en la Universidad de La Salle, también en la Ciudad de México. He estudiado fuera del país, en varios lugares. He sido profesor de este posgrado desde hace ya 10 años. He dado algunas clases, Tecnologías de la Información, Dirección de Alta Gerencia, Liderazgo y Motivación y Dirección Estratégica. Todo esto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este diplomado lo hemos dado en varias instituciones, no solo en la UNAM, también en otras tres grandes instituciones del país, todas ellas públicas, que es el IMSS, Pemex y el Issste, que son los dos grandes centros de salud del país, y Petróleos Mexicanos. Además de esto, soy consultor de tecnología, casi siempre he trabajado para gobierno. ¿Por qué? Porque ahí es donde he encontrado, aparte de que pagan muy bien, es donde he encontrado grandes retos para mí, que me han logrado desarrollarme profesionalmente. Entonces, es algo de la trayectoria que tengo como consultor de tecnología. Soy coautor de un libro, este se llama Gerencia y Administración Estratégica de la Atención Médica. Este libro reúne a 40 especialistas de más de 10 países en toda América Latina. De hecho, cuando lo hice fue casi sin querer. ¿Por qué? Porque un muy buen amigo, el director, bueno, el coordinador de este diplomado, el doctor Fajardo, y el doctor Olivares, me invitaron a escribir en este libro. Yo en un principio no sabía el alcance del libro. Yo pensé que iba a ser para la Gaceta de la UNAM, un periódico interno de la universidad. Sin embargo, este, bueno, el trabajo fue el mismo, hice mi mejor esfuerzo, entregué mis 20 cuartillas que me pidieron, y un año después me invitaron a la ceremonia donde se iba a presentar el libro. Entonces, acudí ese día con mi padre, y de repente veo que hay un auditorio, hay mucha gente, todos de traje, y de repente todos se ponen de pie y entra el, en ese momento era el rector, porque ya es el ex rector, entra el ex rector de la UNAM, y en ese momento era el rector, entra el ex rector de la UNAM, acompañados de varias grandes personalidades de la universidad. Entonces, en ese momento no entendía lo que pasaba, y fue hasta ese momento cuando entendí que había escrito un libro con más de 40 especialistas en 10 países, y con ellos estaban dos ex rectores de la UNAM. Entonces, vaya, para mí fue un gran impacto, porque dije, wow, jamás me imaginé escribiendo un libro. De hecho, a partir de eso he hecho ya clases y ponencias sobre cómo hacer libros. En este canal puedes encontrar un video en el cual explico cuatro maneras muy sencillas que cualquier persona podría escribir un libro. De hecho, cuando doy clases en ingeniería, cuando son clases de semestres, a mis alumnos el trabajo final siempre es entregar por lo menos 100 cuartillas de un libro. Entonces, si algo les dejo a mis alumnos es que al final de mi semestre ya escribieron todos un libro. Entonces, aquí les dejo la portada del libro. Después, ya invitaron a una siguiente etapa de otro libro. Esto no lo puedo poner todavía aquí porque todavía no se ha publicado, entonces desconozco si por temas de autor me es posible ponerlo, pero es igual con ellos mismos. Es un tema, bueno, mi tema es el mismo que es Tecnologías de la Información en la Atención Médica y está actualizado a 2019 y va a tener la misma, bueno, va a tener el mismo, la misma forma de hacerlo. Va a reunir a 40 especialistas, somos especialistas de toda América Latina. Entonces, espero que ya aproximadamente nos inviten a la inauguración, ahora que pasa y todo está la pandemia, y poder compartir a ustedes tanto el nombre como la portada. Derivado de esto, escribí un libro que se llama Te Reto a Soñar. Este libro lo que hago es que todo lo que he aprendido de Project Management, todo aquello que se utiliza para hacer grandes sistemas, para hacer barcos, para hacer edificios, para hacer puentes, lo aterrizo a cómo podemos utilizarlo para resolver o alcanzar sueños personales. Es decir, si con esa metodología tú puedes construir un puente de 20 kilómetros, puedes hacer un rascacielos de 100 pisos, ¿creen que se puede utilizar para la vida real? ¿Para la vida diaria, digamos? Te podrá servir para conseguir lo que quieres ahorrar, para comprar el carro que quieres, para obtener el trabajo que deseas, para casarte con la persona que anhelas. Entonces, en este libro respondo a todas esas preguntas y lo que agarro es las tecnologías de Project Management, estén de proyectos, y las aterrizo a cómo conseguir los sueños. Entonces, estoy realmente tentado ahora, después de este video de YouTube, que después de dos semanas conseguí 800 suscriptores y tengo un video que tiene ya casi 2.000 likes. Para mí es algo impresionante. Yo antes presumía que en 10 años había estado, bueno, habían estado enfrente de mí cerca de 5.000 personas. Sin embargo, aquí, en casi dos semanas, casi logro lo mismo que logré en 10 años como ponente en clases presenciales. Entonces, después de esto, estoy pensando en lanzar mi libro, lanzar una versión cruda o raw, que es algo que vi en Japón que me encantó, que es en la cual mi libro no pasa a través de un editor. Es decir, la persona que lo lea va a leer realmente lo que escribí y cómo lo quise escribir. No va a pasar por el filtro de que alguien diga, oye, es que eso no vendería, no deberías decir eso, está bien. Y me gusta esto porque, vaya, yo cuando leo algo o veo algo de algún autor, quiero ver realmente lo que esa persona está pensando. No quiero ver una versión ya editada. No quiero ver como su perfil de Instagram, digamos, del libro. Quiero ver las tripas del libro. Como les decía, tengo una consultoría en tecnología y negocios. Se llama Icarcom en México. Esta la empecé con un primo en 2009. Estuve, estamos hablando de 11 años ya. Entonces, vaya, también he trabajado en el sector privado. ¿Qué es lo que yo les digo a mis alumnos? ¿Qué es lo que me permite dar las clases? ¿Por qué? Porque no les vengo a contar algo que leí, algo que yo creo. Les voy a contar algo que he vivido. Como me decía un buen amigo, no tengo, vaya, no hago esto porque tenga algo que decir, sino porque tengo una historia que contarles. He dado clases, pláticas, talleres y ponencias de la misma manera en muchos centros en México, en universidades privadas, en colegios de medicina, en cámaras de comercio, en universidades, en grupos privados. Vaya, aquí les dejo un poco de mi currículo. Ok, dicho esto, ¿qué aprenderemos en este módulo? Esta presentación está hecha de forma que pertenece a un diplomado. Entonces, muchas veces voy a hablar de módulo y la diapositiva tiene como la secuencia de este diplomado. Entonces, por eso les voy a hablar de qué aprenderemos en este módulo. Yo tengo un error de ortografía, pero bueno, ortografía de redacción. ¿Qué aprenderé en este módulo o en estos módulos? Es sencillo. Van a aprender todo lo que necesitan saber sobre tecnologías e información en un nivel de mando medio y alto para su uso personal y aplicado a una organización. Les comento esto porque el diplomado que doy en el UNAM, en el cual participo, está enfocado a gerentes y directores en la atención a la salud. Pero como les digo, esto es algo general y si tú aspiras a tener un puesto gerencial o un puesto directivo, no importa que no vengas del área de sistemas, estas clases te van a ayudar. Estas clases que, bueno, de hecho las voy a dividir en una hora, te van a ayudar. Nuestra agenda. Cuando doy esta clase, la divido en dos días. Es un día de cinco horas y otro día de cinco horas. Aquí para YouTube las voy a dividir en horas. Entonces cada video va a durar casi exactamente una hora y únicamente voy a cambiar a un siguiente video porque terminó la hora. Entonces, acuérdense, va a ser por horas, ya no va a ser por días. Entonces vamos a ver un repaso del diplomado, que más bien un repaso de lo que un gerente, un director debe saber. Vamos a hablar sobre la nueva dirección en las organizaciones. Vamos a hablar del nuevo paradigma del área de la tecnología. Eso es muy importante. Vamos a hablar de los beneficios de ETIL. Si nunca has escuchado ETIL, ETIL es la mejor metodología que yo conozco para llevar a cabo desarrollos, proyectos e inclusive organizaciones. Si México o América Latina siguiera los principios de ETIL, nuestra vida sería otra. Todo eso que conocemos como la burocracia mexicana se acabaría con esto. Si lo lleváramos a cabo. Hablaremos sobre tecnologías avanzadas. Hablaremos sobre el uso de la tecnología de la información y cómo generar tecnologías y los retos a vencer. Todo esto es nuestra área de tecnología. Como les digo, ya se divide tecnologías de la información. Ahora es tecnología y por otro lado información. Y el segundo día vamos a hablar sobre información. ¿Cuáles son ya es por hora? ¿No es por días? Vamos a hablar ahora que estamos viviendo en la era de la información. Sobre la toma de decisiones basadas en la tecnología. ¿Cómo debemos utilizar o cómo se debería utilizar la información? Los nuevos paradigmas que han surgido a partir de estos cambios tecnológicos y de información. ¿Qué es el Big Data? Un tema muy importante que hay que conocer. ¿Qué es el Internet de las cosas? Implementación de diferentes metodologías. Y también los retos a vencer. Y por supuesto vamos a hablar sobre ciberseguridad. Cada año escuchamos sobre ataques. El año pasado, no recuerdo si fue el año pasado, en 2018, hubo un gran ataque a Banco de México. En el cual nunca supimos realmente qué pasó. Banco de México obviamente le echó la culpa a alguien. Y en México tú debes saber que si el gobierno te dice algo, eso no es. No sé si pasa lo mismo en tu país, pero por lo menos en México sí pasa. Entonces el Banco de México le echó la culpa a todo lo que fueron, según esto, a los proveedores de interconexiones. Entonces siguiendo esa lógica, ahí no fue el problema. El problema estuvo en otro lugar. Que desafortunadamente sí lo sé. Pero por temas de seguridad no se los puedo comentar. Perfecto. Entonces vamos a empezar a hablar de la tecnología. Hay dos preguntas que yo siempre digo a mis alumnos que no importa qué tema tomes, no importa qué materia tengas, no importa en qué país estás, tú siempre tienes que hacerle dos preguntas a todo maestro, a todo ponente que tengas enfrente. La primera de ellas es, ¿con qué metodología podemos aplicar lo que estamos por aprender? Eso es importantísimo. ¿Por qué una metodología? Porque la metodología te va a ayudar a saber por dónde empezar. Si tú llegas un día con tu nuevo puesto de gerente a una nueva junta gerencial o tú le estás organizando, hay metodologías para llevar a cabo juntas. Si el día de mañana te asignan un proyecto, te asignan como líder de proyecto y no tienes necesidad de qué hacer, lo que tienes que buscar es una metodología para resolver eso que quieres hacer o para atacar o para trabajar con lo que quieras hacer. ¿Por qué? Acuérdense, porque eso les va a dar una guía paso a paso de lo que tienes que hacer y también de lo que no tienes que hacer. Entonces, como les digo, si un día los asignan un nuevo proyecto y no tienen idea por dónde empezar, busquen una metodología de proyectos y van a ver que esa metodología les va a decir día 1 o sesión 1 o junta 1, tienes que sacar esto, sesión 2 tienes que sacar esto. Son guías y son normas. Uno puede decir, bueno, no siempre sirven. Por supuesto que no. Simplemente son guías, pero cuando no hay necesidad de qué hacer, las guías son muy importantes. Y pregunta número 2. ¿Cuánto o cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo hacer dinero con esto que estamos a punto de aprender? ¿Por qué creen que es importante preguntar esto? ¿Por qué saber sobre metodologías y por qué preguntar sobre dinero? Bueno, como les decía, si ustedes van a empezar un nuevo proyecto, ¿qué pasa si llegan a una junta o hacen una junta y no tienen una metodología? Algunas han estado en alguna junta que esté aburrida. Algunas han estado en alguna junta que pudo haber sido un correo electrónico o una conferencia vía Zoom. Lo más seguro es que la persona que le está llevando a cabo no tiene idea de cómo llevar a cabo una junta. Y lo más seguro es que no conozcan metodologías para llevar a cabo juntas. Y la ventaja hoy en día es de que hay metodologías para casi todo. ¿Ustedes tienen una idea? ¿Quieren desarrollar un proyecto? ¿Quieren hacer una startup? ¿Quieren hacer un nuevo negocio? ¿O están ayudándole a alguien a hacer su propio startup? Todo esto también tiene metodologías. Hay metodologías desde cómo iniciar hasta cómo llegar a un producto mínimo variable. Hay metodologías de startup, lean startup. Hay metodologías 6sigmas si están en producción. Hay metodologías ágiles, si están haciendo desarrollo de software. Como les digo, casi todo tiene metodologías. Bueno, hecho hasta donde yo sé, todo tiene metodologías. Nada más hay que buscar la adecuada, manejarla, aprenderla e implementarla. ¿Han de cuenta que un día les dejan hacer una...? ¿Quieren hacer una lluvia de ideas en su trabajo? ¿O quieren hacer una lluvia de ideas para lanzar en una nueva aplicación un nuevo sistema? Lo que tienen que hacer primero es una lluvia de ideas. ¿Creen que existe una metodología para hacer lluvia de ideas? Por supuesto. Existen metodologías para hacer lluvias de ideas. Tan sencillo como que te digan, en primer lugar, paso 1, deja que toda la gente hable. Tú como coordinador de esta junta, invita a que la gente hable, hazle preguntas. También, evita que la gente critique una pregunta antes de pasar a la siguiente etapa. Es decir, tú anota todo. Aunque suene descabellado, aunque suene viable, el primer paso es no criticar ninguna de las respuestas que te den. ¿Por qué? Porque si te dicen una pregunta, si te dicen una respuesta, si te dicen alguna idea, y luego lo empiezas como, no, eso no sirve, no, eso criticas, lo que vas a hacer es que vas a romper la creatividad de la gente y te vas a decir, no, pues yo no te digo nada, no te gustan mis ideas, no te digo nada. Entonces, el primer paso es anotarlas, todas, así como les vaya surgiendo a la gente, y después ya las puedes analizar, las puedes medir, las puedes evaluar. Vaya, hay toda una metodología para la lluvia de ideas. Después, el dinero. Son temas que, por lo menos lo que yo conozco en América Latina, el tema del dinero es un grandísimo tabú. Tú le preguntas a alguien cuánto ganas, y es casi, casi como si le estás mentando, ustedes saben a quién le estás mentando. Entonces, parecía que lo estás ofendiendo. Y después, la gente que te contesta, te miente. ¿Por qué? Porque, vaya, siempre queremos aparentar que ganamos más. Tú le preguntas a una persona, oye, ¿cuánto trabajas? Y si es que te contesta, debe decir cuánto gana antes de impuestos. Ese dato realmente no sirve de nada. ¿Por qué? Porque es un dinero que jamás ve. En México, si tú lees a una persona cuánto ganas, y es antes de impuestos, tienes que quitarle entre el 28 y 35% de eso para saber cuánto dinero le cae a la bolsa. Pero bueno, ¿por qué es importante hablar de dinero? Como dice en Estados Unidos, porque tenemos una hipoteca que pagar. Dejaba Mortgage to Pay. Entonces, que no les dé pena hablar de dinero. Todos tenemos deudas, todos tenemos cosas que pagar. Es importante hablar de dinero. Bueno, hace poco una persona hizo un, bueno, pidió gente en Facebook, uno de los grupos en los que estoy, pidiendo si había ingenieros que buscaran trabajo en la zona de Polanco para proyectos. Yo lo primero que le pregunté es, oye, ¿cuánto pagan? Recibí cerca de 100 comentarios diciéndome que no, que eso no se debe de preguntar, que eso está mal, que es como tú encuentras a un mal trabajador. Pero yo lo que les digo es, eso podría ser cierto cuando eres nuevo. Yo recuerdo cuando salí de la carrera, tenía en mis mozos 22 años, allá en 2018, que estaba buscando trabajo y tienes que pasar varios filtros. Ibas a una entrevista a Santa Fe. Los que conozcan la Ciudad de México saben lo que es ir del oriente a Santa Fe o del centro a Santa Fe. Son dos horas de ida y son dos horas de regreso. Y si pasas varios filtros, tienes que ir cuatro, cinco, seis veces a entrevistas. Y ya que pasaste seis entrevistas, que fuiste seis días diferentes, ya que te echaste casi 24 horas de tráfico, te dicen, ah, perfecto, nos interesas, pagamos 6 mil pesos. 6 mil pesos mexicanos que hoy también vienen siendo alrededor de menos de 300 dólares al mes. Entonces, con eso yo aprendí a decir desde un principio, ok, me interesa lo que haces, me gusta tu proyecto, conozco, tengo el conocimiento de lo que estás buscando. ¿Cuánto pagas? Hay gente que se ofende, pero en mi experiencia, la gente que se ofende es porque los proyectos están mal pagados. O están buscando que tú les des un precio más bajo y quieren una negociación. Yo lo que les digo es, la vida es demasiado corta para estar jugando a final al precio. Entonces, es importante que hablemos de dinero. ¿Por qué es importante también de esto? Porque nadie nos habla del dinero. Por ejemplo, en México, que es un gran tabú, que tenemos frases como, en la mesa nos habla de dinero, en la mesa nos habla de negocios, en la escuela no te hablan tarjetas de crédito. Yo pasé por una primaria, secundaria, prepa, ingeniería, maestría, y jamás nadie me habló de cómo sacar una tarjeta de crédito. ¿Cómo pagar una tarjeta de crédito? ¿Qué es una tarjeta de crédito? De hecho, tengo una clase muy buena de finanzas personales que, una vez que termine esto, yo creo que va a ser mi siguiente clase que les voy a compartir. Entonces, es importantísimo hablar de dinero. Si estás viendo esto después del 15 de julio de 2020, ya puedes buscar la clase de finanzas personales. Si no, espera un poco y la vas a encontrar en este canal. Perfecto. Entonces, es importante hablar de dinero. Ok. Retomando el tema de la metodología. ¿Qué es una metodología? No se han conocido esta caricatura, que esta sí es para ingenieros, se llama Dilbert. Aquí les encontré este, que es un cómic, que es una caricatura en la cual se resuelve perfectamente lo que quiero decir sobre metodologías. Les voy a dar un segundo para que la lean. Lo que nos dice es que, bueno, el resumen de lo que nos dice es, tenemos que saber qué metodología utilizar. No se trata de ser una metodología nada más porque sí. Hay muchas metodologías, algunas son gratuitas, otras son de paga, otras necesitas personas expertas. Sin embargo, yo sí les recomiendo que utilicen por lo menos alguna metodología para sus proyectos, alguna otra metodología. Por ejemplo, si están desarrollando o su empresa o donde trabajan, tienen algo de sistemas, utilicen una metodología de sistemas. Se lo recomiendo ampliamente. Pero bueno, ¿qué es una metodología entonces? Una metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos. Si ven, una metodología es una manera racional que utilizamos para alcanzar objetivos. Así de fácil y sencillo. Utilizamos metodologías para alcanzar objetivo u objetivos. Y lo es muy importante, esto lo rige una investigación científica. No solo es hacer las cosas porque sí, la metodología ya pasó por un proceso de aprendizaje. Las metodologías robustas, metodologías llamaduras, ya tienen una serie de implementaciones, tienen casos de éxito. Es por eso que las utilizamos. Acuérdense, no existe la metodología ideal para todas, para todos. Cada persona, cada empresa tiene que tener su propia metodología o unir varias o optar por una, analizarlas. Pero vaya, la diferencia entre tener y no tener, sí es abismal. Pero vaya, resumiendo todo esto, lo que es más fácil que aprendamos, una metodología es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar objetivos, de aquellas tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Es una metodología, es cómo lo vamos a hacer para alcanzar nuestro objetivo. Como les decía, si quieren conseguirse el trabajo de sus sueños, ¿qué metodología van a usar? Si quieren ahorrar para comprarse la casa de sus sueños, ¿qué metodología van a usar para ahorrar? Si quieren hacer un viaje alrededor del mundo, ¿qué metodología van a hacer para planear este viaje, para llevarlo en práctica y después para terminar el viaje? Y más resumiendo todavía, la metodología son procedimientos que se usan para alcanzar objetivos. Es la definición que quiero que se lleven, las metodologías son procedimientos que se utilizan para alcanzar objetivos. Bueno, aquí en este caso no están enfrente de mí, pero si alguien tiene cualquier pregunta, no duden siempre en hacerlas en los comentarios que va a este video en Facebook o en YouTube. Ahí plasma tus comentarios. El día de ayer puse dos videos que, vaya, crecieron exponencialmente lo que estaba haciendo y hoy que me desperté tenía 250 nuevos mensajes. Entonces tengan paciencia, trato de contestarlos todos. Si de repente ustedes ponen algo y no les contesto inmediato, créanme, sí los voy a ver, les voy a contestar en el tiempo adecuado. Pero vaya, hacerlo con una sola persona, responder a todos y hacer estos videos, no me está dando, no me está alcanzando el tiempo ahorita. Entonces, creo que les voy a contestar, tal vez de una manera inmediata, pero sí eventualmente. También, las mejores preguntas que me han hecho, los mejores cuestionamientos, las mejores ideas, las estoy haciendo también en videos. Entonces también si su idea, vaya, es buena y su pregunta es buena o vale la pena hacer la video, créanme que también les voy a hacer un video respondiendo a su pregunta que estén haciendo. Y bueno, para esta clase, ¿qué metodologías conocemos para tecnologías de la información? Les puedo mencionar varias. Una es PMP o PMI, como quieran, que es Project Management. Tienen que conocer alguna metodología para llevar a cabo proyectos. Qué difícil es tomar agua cuando se hace una clase en YouTube. Entonces, Project Management es una que tienes que manejar, no solo para tecnologías de la información, sino para cualquier cosa que hace en la vida o si quieres tener un puesto bueno. Tienes que tener por lo menos alguna metodología de Project Management. Si estás metido en el área del desarrollo, te recomiendo también lo que son metodologías ágiles. La que tú quieras. Puede ser un Scrum, un DevOps, la que tú quieras. Todas sirven. Al final de cuentas, cada que vayas de proyecto en proyecto, te vas a dar cuenta que cada empresa, cada proyecto tiene diferentes metodologías y casi todas es una pequeña variante de la metodología ágil en general o Agile. En este momento existe ETL 4 en su parte de Foundation, es decir, la parte básica. Todavía no sale todo ETL 4, pero ya está la primera parte que es Foundation. Entonces, les recomiendo ampliamente que vean ETL. Después vamos a hablar exactamente qué es ETL. También ETL versión 3. Esta es la versión de 2011. Si ya tienes o estás empezando con la 4, yo te diría vete directamente por la 4. Pero bueno, les dejo también esta opción si quieren empezar con el modelo anterior y después pasar a la versión actual. Puede utilizar Scrum, que les digo que es una metodología ágil, que es para ingeniería. DevOps, que también es para ingeniería, específicamente para desarrollo de sistemas. Pero hay varias. La que a ti te guste es importante. Y ahora, ¿cómo hacemos dinero con esto? A mí me puedes decir, bueno, voy a echarme 10 horas viendo estos videos. ¿De qué me va a servir? ¿Voy a hacer dinero con esto? ¿Cómo puedes hacer dinero con esto que te voy a enseñar? Número 1 es, si aprendes Project Management, puedes ser consultor en Project Management y pagan bastante bien. Yo en mis mejores salarios he llegado a tener sueldos de, bueno, no sueldos, sino proyectos en los cuales pagan hasta 100 dólares la hora. Ha sido como mi límite ahorita. 100 dólares la hora, tanto dando proyectos como dando clases. Entonces les digo, sí pagan bastante bien. Pueden ser consultores en ITIL. Acuérdense, en América Latina y en México hace falta muchísimo de eso, sobre todo en gobierno. Puedes ser consultor de metodologías ágiles o Agile. Puedes ser consultor en Scrum. Puedes ser desarrollador de Python o algún lenguaje que tú quieras. ¿Y cuánto gana alguien que hace esto? Obviamente les voy a dar los datos de cuánto gana alguien en Estados Unidos. Si alguien no sabe, dice, bueno, ¿por qué en Estados Unidos? Pues porque yo les digo, Estados Unidos es como el Hollywood para todos los que estamos en América en cuanto a tecnologías de la información. Ahí está Silicon Valley, está Nueva York, está Boston, están los dos grandes centros logísticos, bueno, centros de desarrollo de tecnologías de la información. Entonces, si tú vas a meterte de lleno a esto en tecnologías de la información, te quiere decir al Hollywood de esto. Entonces, una buena opción es pensar en Estados Unidos y no es la única. A mí me puedes decir, bueno, a mí no me gusta Estados Unidos, no me gusta su gobierno, no me gusta el racismo, no me gusta su sistema de salud, de seguridad, no me gusta su sistema educativo. Bueno, no te preocupes, también está Alemania, está Noruega, está Finlandia, está Francia, está Japón, está Australia, está Nueva Zelanda, hay muchos países. Yo aquí les hablo porque vaya, donde tengo experiencias en Estados Unidos. De hecho, en el canal también tengo un video que un experto que tiene 10 años trabajando allá nos responde a la pregunta ¿cómo conseguir trabajo en Silicon Valley? Entonces, si te interesa irte por ese rubro, ve esa entrevista y te va a despejar muchas dudas, te va a explicar cuánto ganan allá, cómo llegar allá, cómo hacer entrevistas, qué tal el producto de la entrevista, qué es importantísimo tener un portafolio de trabajo, cuánto vale tu experiencia que tengas en México o en América Latina para Estados Unidos. Les recomiendo mucho ese video. Pero bueno, regresando, ¿cuánto gana una persona que se dedica a esto en Estados Unidos? Gana los más bajos, estos los más bajos, de 50.000 con un promedio de 120.000 y llegando a una máxima, bueno, la mediana máxima, el percentil máximo está en los 200.000 dólares al año. Pasen esto a pesos o en la moneda que ustedes manejen. ¿Cuántos son 200.000 pesos o 200.000 dólares al año dividido entre 12? ¿Es más de lo que pagan en tu país? Es probable que desafortunadamente la respuesta sea sí. Entonces, bueno, es mi responsabilidad como profesor decirte que hay un mundo más allá de América Latina, hay un mundo más allá de México, hay un mundo más allá de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque vaya, somos gente de sistemas, somos gente de tecnología y la ventaja es que la tecnología es casi la misma en todo el mundo. Esa es otra gran ventaja de aprender este tipo de temas. Perfecto. Entonces, lo que les decía, un repaso del diplomado ¿qué es lo que alguien ya debió haber aprendido al llegar a esta clase? ¿Qué es siempre yo daba esta clase en la mitad del diplomado? Ya habían pasado seis meses, o realmente cinco meses, con diferentes profesores, con diferentes temas, en estrategia, liderazgo, motivación, técnicas gerenciales. Entonces, yo les decía a los jóvenes, ¿qué tienes que haber sabido hasta aquí? ¿Qué tuviste que haber aprendido hasta aquí, hasta este momento? Lo primero que tienen que preguntarse o haberse preguntado es ¿qué esperaban aprender u obtener este diplomado? Así que, ¿para qué lo ¿para qué lo están tomando? ¿Por qué están tomando esta clase? ¿Por qué se echaron conmigo ya 31 minutos? ¿Fue por la parte del dinero? ¿Fue por conseguir un mejor trabajo? ¿Fue porque estaban aburridos? ¿No tenían nada más que hacer? ¿Tal vez los mandaron a su trabajo, los obligaron? Entonces, bueno, tienen ustedes tener una respuesta de esto. ¿Por qué? Pues porque el diplomado que dábamos es de tipo gerencial y directivo. Créanme, había muchas veces que llegaba ya después de seis meses y hacía preguntas de tipo gerencial, estratégicas, de dirección, de liderazgo y mucha gente ni siquiera sabía que el diplomado era de tipo directivo o gerencial. Eran los menos. De hecho, yo creo que menos del 2%, pero había gente así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven de este diplomado? ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven de este tipo de clases? Es que se lleven una visión general de todos los temas que tienen que conocer. En este caso específico, quiero que se lleven los conocimientos básicos y esenciales de tecnologías y de información. Acuérdense, el objetivo de esta clase no es convertir, no es hacer ingenieros. No vas a salir sabiendo hacer un sistema después de esta clase, pero sí vas a saber qué es un sistema, para qué te sirve, cómo mejorar tu carrera, qué metodologías existen, cómo contratar gente, qué gente contratar. Entonces, ese es el objetivo de mi clase, que te dejes una visión general de este tema tan importante en las empresas actualmente. Y bueno, para lograr todo esto, para lograr generar una visión de gerentes y directores en los jóvenes, qué es lo que tenemos que formar o cuál es el objetivo final de un diplomado de este tipo. El objetivo final de esto era formar líderes. Y entonces venía la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es un líder? Algunos están preguntando ¿qué es un líder? ¿Tú eres un líder? ¿Yo seré un líder? ¿Tu jefe será un líder? El problema cuando nos hacemos esta pregunta de qué es un líder y la investigamos es que existen cientos de definiciones. No he encontrado tres autores, diez autores que coincidan en lo mismo. Cada persona que saca un libro del liderazgo le da una connotación completamente diferente a lo que implica ser un líder o la definición de qué es un líder. Entonces, yo por eso les digo no se preocupen por la definición entonces. Si cada quien tiene la suya tú puedes tener la tuya propia y no pasa nada. Todas están mal o todas están bien. Depende de cómo lo queramos ver. Entonces, si no es posible definir qué es un líder porque acuérdense hay cientos de definiciones. Si tú dices yo sé que es un líder te puedo decir esa es tu definición o es una definición que le escuchaste a una persona. Pero pregúntale a diez personas o lee diez autores diferentes y vas a tener diez definiciones diferentes y todas están bien o no todas están mal dependiendo de cómo queramos ver. Yo lo que les puedo decir es en lugar de preguntarnos qué es un líder mejor que preguntarnos cuáles son las funciones de un líder. Cuando hago pausa estoy tomando agua pero ¿cuáles son las funciones de un líder entonces? Esto sí es algo que he encontrado que muchos autores coinciden en similares respuestas no la definición sino cuáles son sus funciones. Yo les vengo a traer dos que son las que más me gustan a mí son las que encontré son las que he visto que más autores hacen referencia y las funciones principales de un líder son dos. Número uno es resolver problemas y la segunda es conseguir recursos. Tú el día de mañana si te quieres contratar o quieres ser un gerente o un director en una gran empresa vas a tener que hacer dos cosas. Número una es resolver problemas y número uno también es conseguir recursos. Digo número uno porque hay veces que tenemos que resolver problemas para conseguir recursos y hay veces que tenemos que conseguir recursos para resolver problemas. De hecho esto me recuerda a una anécdota no sé si en sus países conocen a Pepito Pepito es la persona con la cual hacemos los chistes o las anécdotas por ejemplo mis esposas de Lituania ya usan algo parecido a ella le llaman Petrucas ¿por qué Petrucas? porque en Lituano casi todo lo que es masculino le agregan a S es un idioma bastante bonito pero bueno tiene siete declinaciones y es muy complicado de hecho es de los más complicados de aprender antes de japonés y chino y coreano entonces bueno ¿cuál es la anécdota? la anécdota es que un día Pepito estaba trabajando en una gran empresa y estaba esperando que lo promovieran entonces Pepito llega con su jefe esperando su aumento y su jefe le dice Pepito hazme un favor vete aquí a la esquina y tráeme un jugo de naranja Pepito hace caso va a la esquina a la tienda de la esquina y regresa con el jefe y le dice jefe lo siento pero no hay naranjas dice perfecto pues lo siento Pepito pero no te puedo dar el aumento que me pediste no te puedo dar la promoción que me pediste Pepito dice pero ¿por qué? tengo que ir trabajando ya 20 años no me has aumentado nunca se lo tengo que explicar por qué en eso el jefe llama Juanito Juanito era un colega de Pepito y le dice Juanito hazme un favor vete a la esquina y tráeme un litro de jugo de naranja entonces se va Juanito y se va a la esquina tardó un poco más en regresar y Pepito ya estaba esperando la cara de Juanito de decirle al jefe que no tiene jugo de naranja pero en eso llega Juanito y le dice al jefe jefe aquí le traigo un jugo de mandarina no había de naranja sin embargo ya pedí por internet que nos trajeran lo más pronto posible me dicen que en media hora nos traen dos kilos de naranja y en cuanto llegue le voy a hacer el jugo que necesita el jefe se voltea a ver a Pepito y le dice ves Pepito por eso es que no te puedo dar el aumento que me estás pidiendo y se lo voy a dar a Juanito resumen de todo esto van a tener que resolver problemas y van a tener que conseguir recursos si quieren llegar a puestos directivos y gerenciales no se vale que ustedes digan en un futuro es que no hice ese proyecto porque no tenía recursos es que no hice ese proyecto o no alcanzamos la meta porque no tenía gente ¿qué les van a hacer sus superiores? pues los van a correr ¿por qué? porque un nivel gerencial ejecutivo directivo estás ahí para resolver problemas no únicamente para quedarte con los brazos cruzados cuando un problema surja si no tienes gente ya verás donde consigues gente puedes traer servicios sociales puedes hacer un pacto con otra empresa puedes pagar con servicios hay muchas formas de hacerlo pero tienes que resolver el problema y la otra es que tienes que conseguir recursos y como les digo ahí ves que tienes que resolver problemas para conseguir recursos y ahí ves que tienes que conseguir recursos para resolver problemas perfecto sigamos entonces bueno como decía resolver problemas para conseguir recursos y conseguir recursos para resolver problemas esto es algo que en México o América Latina y sobre todo en gobierno falla muchísimo de hecho más adelante voy a explicar el caso del expediente electrónico en México y como nos costó millones de dólares apenas está empezando a arrancar casi 20 años después y sigue sin quedar bien es un proyecto multimillonario que lo único que tiene que hacer era tener el expediente electrónico de los pacientes en los centros de salud públicos de México y tenerlo listo para que todos los doctores puedan compartirlo casi 20 años después de que empezó el proyecto no se ha podido avanzar en él bueno sí se ha podido avanzar pero no ha acabado de quedar al 100% y está en algunos niveles funcionando pero vaya 20 años después imagínate lo que es 20 años después obviamente las empresas que lo hicieron se hicieron millonarias pero vaya es el problema de que no sabemos contratar a la gente que resuelva problemas y consiga recursos entonces en resumen de todo este comentario la definición de un líder en función de sus funciones bueno con base en sus funciones un líder podría definirse como aquella persona que resuelve problemas y consigue recursos para alcanzar los objetivos de un negocio la cuenta aquí estamos hablando de negocios no estoy hablando de un líder de guerra no estoy hablando de un líder en una colonia no estoy hablando de un líder en un partido en un equipo de fútbol estamos hablando de empresas estamos hablando de organizaciones entonces una definición de un líder es aquella persona que resuelve problemas y consigue recursos para alcanzar los objetivos de un negocio bueno con esto surge entonces otra pregunta ¿cuáles son los objetivos de un negocio? ¿cuáles son los objetivos de negocio de su empresa donde trabajan? o si tienen alguna propia ¿qué objetivos de negocio tienen? ¿los tienen definidos? yo les puedo resumir que casi todos bueno puede haber n cantidad de objetivos de negocio pero hay dos que toda empresa debería tener no importa si es chiquita si es mediana si es grande si es nueva si es antigua si es privada o si es de gobierno uno debe ser la innovación y la otra debe ser la mercadotecnia ¿qué es la innovación? es tener algo nuevo que ofrecer es tener un valor que ofrecer a la gente ¿por qué la gente te va a comprar? ¿por qué la gente va a gastar su dinero o su tiempo o algún recurso con sus productos o servicios? ¿por qué ir contigo y ir con la competencia? ya vimos que ser el barato ser el más barato no solo es la solución mucha gente me dice ah pues yo voy a competir por el precio menor yo lo que les digo es si todos nos fuéramos nada más por el precio menor todos trajeramos bochos o volkswagen o el carro barato que hay en su ciudad o país y no es cierto hay gente que compra volkswagen hay gente que compra mazda hay gente que compra bmw hay gente que compra mercedes hay gente que compra ferraris entonces no solo debes de competir por el precio de hecho competir con el precio es muy peligroso sobre todo cuando eres nuevo entonces es mejor competir a través de la innovación y no la innovación no es hacer algo completamente nuevo también no tienes que inventar el hilo negro muchas veces la innovación es agarrar lo que ya existe y hacer una pequeña mejora otra vez vender de una manera más fácil y eficiente por ejemplo ahorita con la pandemia mucha gente empezó su negocio o innovó en su negocio porque tenían tienditas tenían verdulerías donde venden frutas y verduras y lo único que hicieron es salirse a las calles a venderlo con un carrito o con un carro o con una camioneta es decir vieron que la gente no podía ir a sus negocios pero ellos sí pueden ir a sus casas es una manera de innovar entonces ya que tienes algo ya tienes algo nuevo es una manera diferente no sólo de hacer las cosas sino de venderlas ahora tienes que llegar a la gente tienes que tener una manera en la cual las puedas vender acuérdense mercadotecnia no sólo es venta mercadotecnia no sólo es publicidad mercadotecnia hoy en día es cómo enganchas a la gente cómo llegas a la gente cómo haces click con la gente mucha gente dice bueno para eso son las redes sociales las redes sociales sí son nuevas pero vaya hay muchísimas formas por ejemplo si tus clientes no ven redes sociales si tienes una empresa que hace productos para la industria no vas a poner eso en facebook no vas a poner videos en youtube bueno todos en youtube sí pero bueno tienes que ir a exposiciones tienes que ir a ferias tienes que ir a hacer muestras tienes que ir a hacer otro tipo de propuestas mercadotecnicas o planes de mercadotecnia que te lleven bueno que lleven tus servicios y productos a las personas a las cuales pueden comprarte entonces dos objetivos de negocio que debe tener tu empresa o tu organización es la innovación y la mercadotecnia otra manera de ver esto es creas algo para vender y lo vendes ahí se puede resumir a grosso modo lo que es la innovación y la mercadotecnia claro es una moneda muy burda de verlo pero es una manera en la cual podemos ver la innovación y la mercadotecnia ejemplos de esto ¿conocen Starbucks? ¿qué es Starbucks? o mejor dicho ¿qué vende Starbucks? Starbucks ¿Starbucks vende café? ¿el objetivo de Starbucks es vender café? de hecho ustedes se meten a su página y ven los videos de sus fundadores de sus dueños van a ver que el objetivo o lo que vende Starbucks no es café Starbucks lo que vende es una atmósfera es una experiencia si ven en un Starbucks pueden ver que siempre utilizan una cierta configuración de elementos maderas cosas elementos verdes metales como tipo industrial medias luces luces tenues luces amarillas además te dan acceso a baños y te dan acceso a internet es decir Starbucks te vende una experiencia en la cual cualquier persona puede ir a sus instalaciones y pasar un rato agradable ahí puedes irte a estudiar puedes irte a tener una entrevista de trabajo puedes ir a dar una clase ahí y nadie te va a correr ¿por qué? porque es lo que vende Starbucks si ven no importa en qué ciudad lo visiten Starbucks casi siempre sigue la misma configuración cafés negros maderas verdes entonces es lo que vende Starbucks y por supuesto ya que estás ahí si quieres puedes comprar un café o puedes comprar un emparedado un bocadillo un pastel lo que tú quieras pero acuérdense el objetivo de Starbucks o lo que vende Starbucks no es café Starbucks vende una experiencia agradable en la cual puedes estar ahí horas traten de hacer eso en otro lugar donde no consumas de hecho por política de Starbucks tú puedes entrar a un Starbucks y puedes estar todo el tiempo que quieras sin consumir absolutamente nada y no tienen por qué correrte no tienen por qué decirte nada claro en algunos lugares la gente abusa de esto y únicamente van al baño entonces ahí Starbucks hace que si no consumen no te dan el baño pero como tal tú puedes ir a las instalaciones y estar ahí sin ningún problema de hecho también puedes pedir la clave de internet y te la deberían de dar mucha gente puede decir es que no te la dan si no consumes bueno pero puedes decirle a alguien que ya está ahí que te pase la clave vaya no es el fin del mundo pero por lo menos en los que yo he estado siempre me han dado la clave de internet cuando la pido no me piden que consuma lo que sí de repente he visto que si no dan es la parte del baño pero vaya no pasa de que te esperes en la puerta y alguien te abra cuando salga del baño el punto es Starbucks lo que vende es una experiencia no vende café por ejemplo en México en México tenemos algo que se llama el Instituto Mexicano del Seguro Social es la empresa más grande de México atiende a más de 55 no recuerdo el año pasado eran 58 millones de tarjetos derechohabientes es decir es el sistema de salud del país tiene más de 60 millones de de derechohabientes más de 60 millones de clientes y hasta donde yo me quedé tenía más de 2 millones de empleados la pregunta es ¿qué vende el IMSS? ¿qué vende un sistema de salud? ¿qué debería vender el sistema de salud? debería vender medicina atención médica prevención una experiencia por ejemplo si alguien conoce un poco de la historia bueno de la cultura oriental de Japón de China allá mucho lo que te venden es la prevención de hecho hay hasta anécdotas que dicen que los médicos buenos allá te cobran siempre y cuando no estés enfermo entonces tú mientras no estés enfermo tienes que estar pagando a tu médico el día que te enfermas ya no le pagas a tu médico porque hizo hizo algo mal claro así no funciona como tal pero es una manera en la cual tienes que verlo de hecho es importante conocer los temas de salud del mundo porque por lo menos aquí en México y mucha gente que conozco incluyendo a mí tenemos como que ese miedo de que la salud es muy cara porque o tiene seguridad social o tienes que irte a un hospital privado y pagar una millonada de hecho eso también viene por la herencia que tenemos no no herencia sino por la influencia que tenemos de Estados Unidos lo que vemos en películas que una persona se llega a caer en la nieve o tiene un accidente de coche no tiene seguro en Estados Unidos se va al hospital y saliendo ya debe cientos de miles de dólares así no es en todo el mundo de hecho cuando el año pasado que estuve en Japón conocimos un par de casos en los cuales hubo una fractura y hubo una mula picada que tenían que sacárselo a gente que estaba viajando y lo que hicieron fue ir al dentista e ir al médico y cada uno pagó no más de 50 dólares por la atención médica por todo el tratamiento por las medicinas que les dieron por todo lo que tuvieron que hacerle para la fractura y para el diente que tuvieron que sacarlos entonces es por eso que es importante conocer los sistemas de salud de los países de su país por supuesto cómo funciona cómo pueden beneficiarse de él y para nuestro caso es qué venden ellos o qué deberían vender entonces si tú trabajas en este tipo de instituciones debes preguntarte bueno qué es lo que vende mi institución qué es lo que debería vender por ejemplo una universidad en este caso pongo el logo de mi universidad donde doy las clases pero qué es lo que debería vender la UNAM qué es lo que debería vender la universidad yo les digo yo he pasado por universidades privadas y universidades públicas y es muy diferente el ambiente mucha gente me dice ¿cuál es la diferencia entre una universidad pública y una privada en México? yo les digo única diferencia que yo veo grande es que en la privada siempre hay papel y jabón en los baños y los baños están perfectamente limpios casi todo el tiempo a diferencia de los baños en la pública que la verdad es que son un asco pero vaya son por temas de sindicato que no los pueden correr etcétera de ahí en frente la educación es exactamente la misma los maestros son los mismos inclusive yo tenía maestros en la UNAM que trabajaban en la SAIE entonces la única diferencia en ese nivel de universidades no importa si son públicas o privadas lo que yo vi fueron los baños todo lo demás es exactamente lo mismo y cuando salía a estudiar fuera de México yo esperaba llegar a Estados Unidos llegar a Alemania y encontrar una gran diferencia vaya yo esperaba llegar a un primer mundo en educación donde la gente ya casi todos fueran genios los maestros fueran súper dotados y la verdad es que no me acuerdo de algunas clases que tomé que la gente me decía bueno estaban los alumnos en otras partes del mundo y pasaban 10 minutos y empezaba algo que hacemos en México que es el ya vámonos no vino el maestro ya vámonos cuando eso yo lo vi en maestrías a nivel posgrados y en otros países dije los alumnos son iguales en todo el mundo en todos lados tuve maestros buenos maestros regulares y maestros excelentes esos que te cambian la vida y eso lo tuve en la SAIE en UNAM y estudiando fuera de México entonces la educación es la misma entonces yo me preguntaba bueno ¿cuál es la diferencia entonces? por ejemplo en Alemania vas estudias un diplomado en dirección o alta gerencia y la diferencia es que cuando tú terminas te regresa a tu país en cambio ellos cuando terminan ya está Mercedes Audi Volkswagen Bayer esperando para contratarlos esa es la gran diferencia con la educación que aquí en América Latina tienes todo que buscar tus trabajos la verdad los sueldos están muy castigados en la mayor parte de los países mucha gente dirá no yo les digo compáralo con lo que otra persona que hace exactamente lo mismo que tú con tu misma experiencia y capacidad en otro país y vas a ver que sí estamos muy castigados aquí en México y hasta donde sea en toda América Latina entonces bueno la pregunta es ¿qué vende la UNAM? ¿vende educación? ¿vende una experiencia? ¿vende conocimiento? ¿qué vende la UNAM? ¿qué vende una universidad? ¿qué vende su universidad? ¿qué les vendió su universidad? ¿o qué le compraron su universidad? otro caso en México tenemos una cadena que se llama cine pero es una cadena de cines ¿cómo innovar en un cine? porque vaya al final de cuentas las películas siguen siendo de la misma manera claro tenemos ahora IMAX 4D y otras cosas pero ¿cómo innovar en un cine? es un caso que realmente pasó en México el cual en México tenemos dos grandes cadenas de cine una es Cinepolis y otra es Cinemex entonces ¿qué es la competencia de ellos? si te preguntan ¿cuál es la competencia de un cine? uno podría decir bueno la competencia de este cine es de otra marca de cine sin embargo hay un caso que es Cinemark vamos a verlo Cinemark era otra cadena de México bueno no era de México sino que sale de México también porque no era mexicana la cual quiso innovar en México quiso meter mejores salas mejores audios y después de varios años tronó y Cinemex la compró ¿cuál es Cinemex o Cinépolis? ¿qué pasó ahí? ¿por qué tronó? lo que pasó es que no se dio en cuenta que su competencia no era Cinépolis y Cinemex ustedes piensen ¿ustedes quieren ir al cine? claro ya se corta no podemos ir al cine por la contingencia o el coronavirus pero antes cuando querían ir al cine ustedes se preguntaban oye ¿quieres ir a Cinépolis o quieres ir a Cinemex? por lo menos yo dejamos misas esa pregunta yo lo que me preguntaba era oye ¿queremos ir al cine? ¿queremos ir a un restaurante? ¿queremos ir a bailar? ¿queremos ir por un trago? entonces la competencia del cine no es otro cine la competencia del cine es las alternativas que hay para salir ese día entonces eso fue algo que hizo que vaya que no entendió Cinemark y los hizo tronar entre otras cosas y que Cinemex y Cinépolis lo hicieron bien de hecho lo que hicieron en estos dos cines fue metieron cerveza metieron comida gourmet metieron toda una experiencia en la cual ya no tienes que ir bueno decidir entre ir al cine o ir a tomar podías ir y tomar en el cine ya no tienes que decidir entre ir a cenar o ir al cine ¿por qué? porque podías ir a cenar al cine entonces ven aquí es una de las ventajas en las cuales bueno es una de las recomendaciones en las cuales tenemos que entender bien en cómo innovar no solo es innovar porque sí tenemos que entender bien nuestro mercado qué vendemos qué es nuestra competencia y ahora sí cómo innovar porque si no después pasa lo que le pasó a Cinemark trataron de innovar a través de mejores salas mejores butacas mejores sonidos y la verdad la gente no lo veía así bueno no lo veíamos así por ejemplo cómo innovar en el IMSS cómo innovar en una institución de salud algo que se puede hacer es hay que ver qué hacen otras partes del mundo qué hace Gran Bretaña qué hace Australia qué hace Japón qué hace Estados Unidos y no hacerlo qué hace Brasil qué hace Argentina qué hace Colombia qué hace Chile qué hace Cuba y ver si algo de eso podríamos innovarlo también aquí en México donde quiera que estemos cómo innovar en una institución de educación superior cómo podría la universidad mejorar por ejemplo tiene el gran problema de que cada año hacen cerca de 120 mil personas el examen de admisión y únicamente el lugar para 10 mil personas uno podría decir ah pues perfecto hay que hacer más campos más salas y listo entra más lo que no nos dicen es que de esas 110 mil 120 mil personas el 80% reprueba el examen son tantos que no se conocen por ahí pero vaya también si un día desaparezco ya saben por qué es por este video entonces cómo innovar en una institución de educación superior cómo podríamos innovar qué podríamos hacer mejor más horas más maestros más descansos menos tareas más exámenes menos exámenes cómo podríamos innovar en una institución de educación superior estas son preguntas que ustedes cuando lleguen a un puesto directivo o si ya están en un puesto directivo tienen que hacerse cómo innovo en mi institución cómo innovo en mi organización y bueno cómo responder a esta respuesta cómo dar cómo poder dar respuesta a todo lo anterior se acuerdan lo que hablábamos al principio con metodologías hay metodologías para todo este tipo de casos hay metodologías que te dicen cómo innovar hay metodologías que te dicen cómo mejorar una institución de salud hay metodologías que te dicen cómo hacer mejor mercadotecnia hay metodologías que te dicen cómo encontrar quién es tu mercado qué es lo que está buscando hay metodologías para todo eso entonces bueno en esta clase vamos a ver cosas prácticas ya que si llegamos a la hora vamos a hacer un pequeño descanso y lo que quiero es que recuerden su trabajo como directores no va a ser hacer las cosas ustedes no van a tener que hacer las cosas ustedes no van a tener que hacer el sistema ustedes no van a salir a la calle a hacer preguntas a un estudio de mercado ustedes van a tener que para empezar tienen que saber qué cosas sí se pueden hacer después van a tener que conseguir personas o recursos que lo hagan bueno van a tener que conseguir perdón se me lengua la trago van a tener que conseguir van a tener que saber qué cosas hacer van a tener que conseguir a las personas que lo hagan y van a tener que conseguir recursos para que se puedan hacer estos planes o proyectos que tengan en mente entonces recuerden esta clase es para gerentes y directores no es para el nivel operativo perfecto entonces hagan de cuenta que ustedes por fin llegan a su puesto deseado por fin llegan a su puesto como jefes como gerentes como directores también esta es una condición de México y de América Latina sobre todo porque porque en México si tú quieres subir en tu organización si quieres ganar más dinero tienes que subir de manera vertical y esto también trae un problema grandísimo ¿por qué? porque vas a llegar al trabajo en el cual eres lo peor ¿cómo es esto? haz de cuenta que tú eres un ingeniero eres un ingeniero que desarrolla software entonces entras a una empresa y te meten como desarrollador junior dos, tres años después te suben a desarrollador senior empiezas a ganar más sin embargo el siguiente nivel en México y en muchos casos en América Latina el siguiente paso es que te van a mandar como líder de proyecto y pareciera lógico pareciera que si eres un buen desarrollador deberías ser un buen líder de proyecto porque eso es la escalera hacia arriba sin embargo esto es falso ¿qué tal si eres un pésimo líder de proyecto? ¿qué tal si no te gusta tratar con la gente? ¿qué tal si no te gusta ser juntas? ¿qué tal si no te gusta ser la documentación que implica ser o estar en un puesto de líder de proyecto? si no te gusta vas a dar un mal resultado y te vas a estancar ahí no vas a seguir subiendo entonces esta empresa perdió un excelente programador ¿por qué? porque en esa empresa la única manera es de seguir bueno de seguir creciendo es seguir subiendo hacia arriba subiendo hacia arriba entonces es un gran problema porque das de cuenta que si la haces como líder de proyecto y ahora te pasan como líder de área o gerente de área y tienes que estar viajando ¿qué tal si eso no te gusta? ¿qué tal si eres pésimo hablando con gente de otros lugares? ¿qué tal si eras tú un excelente líder de proyecto pero ahora como gerente de área eres pésimo? ya no te pueden regresar porque de hecho es ilegal que te bajen de no de puestos pero sí de sueldo entonces ¿qué va a pasar en tu empresa si eres un mal líder de área un mal gerente de área un mal director de área que o te estancas ahí porque no puedes ir subiendo porque eres un eres malo ahí donde estás o te van a correr entonces es el problema de cuando las empresas únicamente crecen de manera vertical tú vas a tener un montón de gente en los peores puestos posibles gente que en un puesto anterior era excelente y es tan excelente que por eso lo subiste de puesto lo pierdes y ahora lo vas a poner en un puesto que se queda ahí y va a ser una persona mediocre porque porque era excelente antes en un puesto diferente entonces acuérdense de esto cuando estén en las organizaciones tradicionales que únicamente puedes crecer de manera vertical eso no pasa en todo el mundo en otras partes sobre todo en Estados Unidos que les digo que es el caso que yo conozco si tú eres un excelente programador no tienes que crecer hacia arriba no tienes que volverte ni líder de proyecto ni gerente de área ni gerente de mercadotecnia ni vender ni directivo nada tú puedes crecer de manera horizontal puedes seguir aumentando tus capacidades como programador como desarrollador y puedes ir pidiendo cada vez más sueldo porque cada vez das mejores resultados pero como programador entonces acuérdense en otros países en otras realidades no tienes que llegar a un puesto directivo o gerencial para ganar más dinero pero bueno si tu tirada es quedarte en México o en un país en América Latina o en tu empresa donde estás son verticales si tienes que esperar un puesto arriba porque si no no vas a seguir creciendo y no vas a ganar más dinero pero bueno hasta aquí dejo este primer video espero les esté gustando esta introducción larguísima de una hora como les digo estoy haciendo esto porque este es mi décimo año dando esta clase y no podía permitirme que se me fuera mi décimo año espero que hayas llegado hasta aquí y te veo en el siguiente video y bueno como siempre les digo a mis alumnos muchas gracias por la atención que estás poniendo esto porque créeme a uno como oponente no hay mejor recompensa que alguien que llegue hasta este minuto de hecho si llegaste hasta este minuto pon una carita feliz y voy a saber que llegaste hasta este minuto perfecto te veo en el siguiente video adiós